Mucha atención porque estaríamos cerca a una nueva crisis económica a nivel mundial Tal vez Bitcoin se salvará de esto o también se verá afectado Mientras que los mercados en general están temblando y hay demasiada, demasiada incertidumbre Prepáremonos para una semana de bastante turbulencia porque hay bastante tela para cortar Analizaremos todos los criptoactivos que seguimos en nuestro canal Para ver cómo podrían desenvolverse en esta semana de tantas noticias económicas a nivel macro Recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones y estar pendiente de todo el contenido de Estudio Cripto Muchísimas gracias por el apoyo al canal y comenzamos con una nueva emisión del Crypto Journal de Estudio Cripto Antes de arrancar mi gente, quiero decirte que puedes convertirte en Juan Furiano Puedes utilizar la mejor app de trading que es Juan Fury Y si utilizas el código que aparece aquí en la pantalla vas a poder ganarte entre 10 y 250 dólares Por introducir desde 50 dólares y abrir tu cuenta en Juan Fury ¿Pero por qué Juan Fury? ¿Por qué eso es Juan Furiano? Pues sencillo porque esta aplicación tiene cero comisiones Número uno Número dos Tiene diversos activos para que puedas tradear Como criptomonedas, como divisas, como materias primas, como acciones y muchas más Número tres Maneja los precios directamente desde los exchange Y en las caídas abruptas del mercado Esta app es una de las apps que no se bloquea y que mantiene su funcionamiento Así que por estas y muchísimas más beneficios Yo te sugiero que te vuelvas Juan Furiano Muy bien mi gente, muy buenos días para todos Buenas tardes, buenas noches para las personas que nos ven en otros países, otros continentes Comenzamos una nueva semana, un lunes bastante rojito, rojito, rojito todo el mercado en general Y es que hay demasiadas noticias económicas a nivel macro importantes que están por venirse Y dentro de ellas está una posible crisis económica a nivel mundial similar a la del 2008 Pero esta vez no en Estados Unidos sino desde China Así que arrancamos con esta noticia Y dice esta noticia del portal de la CNBC El asediado desarrollador chino Evergrande está al borde de la quiebra He aquí porque es tan importante Pero ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver algo que esté relacionado con el tema de bienes raíces en China Con el mercado a nivel global? Pues bueno, vamos a hacer un análisis rápidamente o leer esta noticia rápidamente Primero, ¿qué es Evergrande? Evergrande está en todas partes Su negocio principal es el de bienes raíces Y es el segundo desarrollador inmobiliario más grande de China por ventas Evergrande posee más de 1.300 proyectos inmobiliarios en más de 280 ciudades en China Su brazo de gestión de servicios inmobiliarios participa en casi 2.800 proyectos en más de 130 ciudades en China La compañía tiene 7 unidades que incursionan en una amplia gama de industrias Incluidos vehículos eléctricos, servicios de atención médica, productos de consumo, unidades de producción de video y televisión E incluso parques temáticos La firma dice que tiene 200.000 empleados Pero indirectamente crea más de 3.8 millones de puestos de trabajo cada año según su sitio web Y las acciones y los bonos de Evergrande se incluyen en índices en toda Asia Entonces aquí podemos ver que no es cualquier empresa, no es cualquier cosa, no es cualquier lagaña de mico diríamos en Colombia Sino que es una empresa que impacta a nivel mundial Al ser una empresa tan grande tiene vínculos con diferentes entidades a nivel mundial Como bancos y otro tipo de proveedores Entonces, ¿por qué se verán afectados y quiénes se verán afectados? El grupo de partes afectadas incluye bancos, proveedores, compradores de vivienda e inversores Así como pasó en el 2008, muchas personas pueden estar en riesgo de perder su dinero o perder sus viviendas Al igual que los inversionistas que están o tienen dinero invertido en Evergrande Evergrande advirtió esta semana que sus crecientes problemas podrían conducir a riesgos de incumplimiento más amplios Así como sucedió en el 2008, los impagos en las hipotecas Dijo que si no puede pagar su deuda pueden conducir a una situación de incumplimiento cruzado Donde un incumplimiento desencadenado en una situación o puede desencadenar En una situación que puede extenderse a otras obligaciones Lo que lleva a un contagio más amplio A esto le llaman un contagio internacional Es decir, que la crisis económica que se está viviendo en China Se va a expandir a otros niveles en otros países Entonces, aquí dice Los bancos, la industria bancaria estaría en las primeras en verse afectadas Si hay algún efecto de contagio en el sector inmobiliario más amplio de China Una quiebra bancaria provocada por el colapso de los principales promotores inmobiliarios Fue el escenario más probable que podría conducir a un aterrizaje forzoso en China Es decir, que en ese momento hay bancos chinos que están en riesgo de quiebra Así como pasó en el 2008 Lehman Brothers en Estados Unidos Si no sabes qué pasó en el 2008 Si quieres entender qué es lo que está sucediendo más o menos en este momento Y lo que sucedió en la crisis financiera del 2008 Te sugiero que vayas a verte una película que se llama La Gran Apuesta O The Big Short Está en Netflix Y ahí vas a entender qué fue lo que sucedió Compradores de viviendas e inversores Las protestas de compradores de viviendas e inversores enojados estallaron en los últimos días Es decir, ya hay crisis social El lunes alrededor de 100 inversores se presentaron en la sede Evergrande de Shenzhen Exigiendo el reembolso de préstamos sobre productos financieros vencidos Formando escenas caóticas según routers Los terceros en verse digamos que afectados por esta situación son los proveedores Las implicaciones del fracaso de Evergrande también podría repercutir en otras industrias Si no se paga a los proveedores Según SIP Global Ratings Evergrande podría estar tratando de persuadir a sus proveedores y contratistas Para que acepten propiedades físicas como pago Es decir, no hay liquidez Tienen demasiadas, digamos que Bueno, no sé demasiadas Pero tienen propiedades Y lo que están tratando de hacer es persuadir A sus acreedores para pagar con bienes raíces Ahora, ¿por qué esto puede digamos que impactar directamente al espacio criptográfico? Más que todo creo yo que podría darse es por miedo Miedo al mercado, inestabilidad Y es que a esto se le suma lo que venimos hablando Y es que esta semana, el día 21 y 22 Habrá reunión del Fondo Monetario Internacional En donde se decidirán nuevas tasas de interés Y se recorta el tema de las ayudas a la economía y demás Si esto llegase a suceder Más lo de Evergrande Más lo que está sucediendo en la crisis del gas en el Reino Unido Pues creería yo que la economía podría colapsar fuertemente Y ahí es muy importante tener activos duros Para tratar de sopesar un poco lo que podría pasar El Dow pierde 500 puntos en medio de crecientes riesgos Camino de su peor liquidación desde julio Aquí vamos a ver por qué hubo O cuáles son algunas de las razones de las ventas masivas El mercado y así como se están preparando en el mercado inmobiliario En el mercado accionario También se están preparando en el mercado criptográfico ¿Por qué? Porque si llegan a darse las noticias del recorte de compra de bonos Y del aumento en las tasas de interés Pues toda la gente que tiene deuda Empieza a vender sus activos Para que poder, digamos que pagar la deuda Si no sabes cómo funciona Te voy a dejar un video aquí No es mío Es de un gran economista O bueno, financiero Se llama Ray Dalio Inversionista O dueño de uno de los fondos de inversión más grandes del mundo En donde él explica la máquina de la economía Muy interesante saber cómo funciona la deuda El ciclo de la deuda y demás Así que te sugiero que vayas y lo mires Dice ¿Cuáles son las razones por las que la bolsa está cayendo? Bitcoin y las criptomonedas están cayendo El mercado inmobiliario se puede ir al piso Los inversores temen que un contagio Que afecta a los mercados financieros Desde el atribulado mercado inmobiliario de China Lo que ya decíamos No es que esto solo va a afectar a China Sino que esto empieza a expandirse Porque hay muchos inversionistas Detrás de Evergrande Y detrás de los proveedores de Evergrande Bancos, etc La renta variable de Hong Kong Experimentó una gran liquidación Durante la sesión de negociación de Asia el lunes El índice de referencia Hansen Se desplomó un 4% Con el asediado desarrollador China Evergrande Group Al borde de la quiebra Y es que Evergrande Sus acciones han caído Más o menos el 80% Desde enero de este año Aquí viene otra noticia importante Y es que la Reserva Federal Comienza reunión en dos días El martes y los inversionistas Están preocupados de que el Banco Central Indique que está listo Para comenzar a retirar el estímulo monetario En medio de una inflación creciente Y una mejora en el mercado laboral Esto digamos que podría ser Más que todo una manipulación del mercado Donde ellos generan miedo en el mercado La gente sale desesperada A vender sus activos A refugiarse en el dólar Y resulta después que dicen No, ¿saben qué? No, mejor no Todo está bien Parece que todo está bien Entonces sigamos al alza Y otra vez se disparan las acciones Las criptomonedas, etc Los casos de COVID Debido a la variante Delta Que ya no saben Qué otro tipo de variantes Invertarse Delta, Alfa, Beta, etc Permanecen en los niveles de enero A medida que se acerca Un clima más frío En América del Norte No entiendo para qué carajos Entonces las vacunas Sin embargo Respeto todas las opiniones Y me disculpan Si de pronto estoy ofendiendo a alguien Septiembre tiene el peor historial De todos los meses Con una caída promedio Del 0.4% Según el Stock Traders Almanac En la historia Muestra que las ventas Tienen a repuntar En la segunda mitad del mes Como lo habíamos hablado Desde el primer CryptoJornal del mes de septiembre Decíamos que septiembre Podría ser un mes No tan bueno En donde podríamos ver Bastante volatilidad En los activos No solo en los criptográficos Sino en todos los tipos de activos Históricamente Septiembre Es un mes así Entonces Es otra razón Por la cual Hay ventas Desesperadas en el mercado Y otra vez Los inversores también Están preocupados Por la política Arriesgada en DC A medida que se acerca La fecha límite Para elevar el techo De la deuda El Congreso regresó A Washington Y otra razón Es que los inversores También están preocupados Por la política Arriesgada en DC A medida que se acerca La fecha límite Para elevar el techo De la deuda El Congreso Regresó a Washington Del receso Apresuradamente Para aprobar proyectos De ley De financiación Para evitar El cierre Del gobierno Entonces Básicamente Claramente Lo que vamos a ver Es Muy seguramente Lo que puede pasar Con Evergrande Es que El gobierno chino O el banco central Inyecten capital Para salvar A la empresa Porque en dado caso De que Evergrande Quiebre Pues Podríamos ver Algo Una hecatombe Bien fuerte A nivel económico Y por otro lado Entonces eso quiere decir Que va a entrar Más dinero A la economía Y por otro lado Vemos que Estados Unidos También necesita Muchísima Financiación Y ya sabemos Que pues Parece ser Que la política De Joe Biden Está basada En imprimir 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 Dinero Para financiar Sus cosas Entonces Pues más dinero Va a entrar A la economía Ahora He aquí Porque Bitcoin Podría estar a salvo De una crisis global Esto es un artículo De opinión Que está en Cointelegraph Que podrías Interesar O sea Podría interesarte Leerlo Y te lo voy a dejar En la descripción Del video Una de las razones Detrás de la volatilidad De Bitcoin Las oscilaciones Sustanciales De precios Que ocurren regularmente Es la discrepancia En sus casos De uso Algunas expertas Lo consideran Oro digital Una reserva de valor Verdaderamente escasa Y perfecta Otros consideran A Bitcoin Como un proyecto De tecnología O un tipo De software Con una red Correspondiente Para mí Y te voy a decir Cuál es mi opinión Para mí Bitcoin tiene tres cualidades Y es que es un activo especulativo Que creería yo Que es la peor Entre las tres Número dos Es un medio transaccional Y número tres Para mí Es un refugio de valor Que es Realmente para mí El más Digamos que El más sobresaliente La adopción La adopción Del salvador Como moneda De curso Legal Probablemente Evidenciaría La funcionalidad De medios De intercambio Que brinda Lightning Network La solución De escalado De capa 2 Permite transferencias Instantáneas E increíbles Baratas Aunque requiere Transacciones Onchain Regulares Para regresar O salir De la red En paralelo Pero Aquí vamos a verlo Parece ser que La Bitcoin Digamos que Entró en Sincronía En sintonía Iba a decir Sincronía Sincronización Con la bolsa De China Sin embargo Parece que puede Haberse Un Digamos que Un desprendimiento Y pueden Empezar a Actuar De una manera Distinta Pero ¿Por qué Bitcoin Podría Haberse Menos Afectado Por un Colapso Del Mercado Y esta Es una Opinión Que tiene Mucho Sentido Y es Que La Criptomoneda Tiene Una Ventaja Sobre Los Mercados Tradicionales Como Bienes Raíces Comerciales Acciones Y Bonos Los Prestamistas Ejecutarán La Ejecución Hipotecaria De estos Activos Si Los Clientes No Cumplen Con Sus Pagos Y Esto Agrega Más Presión Porque El Banco La Institución No Tiene Interés En Conservarlos Es 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 Cuando Tú Tienes Deuda Por ejemplo Una Deuda Hipotecaria Y pones Tu Casa Como Prenda Ante Un Banco En Dado Caso De Que Tu Incumplas La Deuda Ellos Aplican El Tema De La Ejecución Hipotecaria Entonces Te Por Ejemplo Los Bienes Raíces Empiecen A Descender De Precio En El Caso Por Otro Lado En Términos Generales Bitcoin Y Criptomonedas No Pueden Utilizarse Como Garantía En Este Momento Por Ley Y Como Está Estipulado Pues En Leyes De Un Crédito En Dinero Fiat Con Respecto A Liquidaciones De Futuros De Bitcoin De Miles De Millones De Dólares En Los Mercados De Derivados Esos Son Solo Instrumentos Sintéticos Sin Duda Estos Eventos Impactarán En El Precio Pero Al Final Del Día El BTC De Efectivo Es decir La Moneda Como Tal No Ningún Derivado Permanece En Mercado De Derivados Solo Y Depósito De Contraparte Para Por Ejemplo Un Crédito Hipotecario O Crédito Etcétera El Riesgo Sistémico A Mediano Plazo De La Criptomoneda Es Menor Que El Del Mercado Tradicional Como Podría Haberse Afectado Y Esto Ya Es Una Opinión Mía Y Es Que Por Ejemplo Pueden Haber Muchas Personas Que Tienen Muchísimo Dinero O Instituciones En Donde Por En Dado Caso Que Tengan Que Pagar Esa Deuda Ahí Es Donde Viene El Tema Ellos Tendrían Que Vender El Bitcoin Para Poder Sopesar Esa Otra Deuda Y Entonces Al Vender Ellos Y Muy Seguramente No Solo Ellos Estarán Endeudados Sino Muchos Otros Fondos De Inversión O Muchas Otras Personas Pues La Presión Bajista Empieza A Calentarse En El Bitcoin Y Las Otras Criptomonedas Las Acciones Etcétera Por Eso Es Tan Importante La Decisión Que Va Haber Entre El Día De Mañana Y Pasado Mañana Del Fondo Monetario Internacional Para Ver Qué Va A Pasar Con Las Tazas De Interés Y La Deuda Porque En Dado Caso De Que Empiecen A Subir Los Intereses Pues Muy Posiblemente Vamos A Ver Ventas En Activos Bitcoin Oro Acciones Etcétera Claro Unos Se verán Más Afectados Que Otros Para Poder Sopezar La Deuda Así Que Eso Y Por Eso Estas Dos Noticias Del Principio Y Por Eso Quise Arrancar El Crypto Journal Con Ellas Porque Hay Que Entender Y Hay Que Estar Actualizados De Qué Es Lo Que Está Sucediendo A Nivel Macro No Simplemente Nos Podemos Dejar Llevar Por El Gráfico A Ver Si Sube Si Baja No Necesitamos Una Mirada Muchísimo Más Global De Qué Es Lo Que Está Sucediendo Y Hacia Dónde Podría Verse El Precio De Bitcoin Pasemos A Muy Buenas Noticias Y Es Que Este Momento Del Mercado Para Las Personas Que Tienen El Conocimiento De Que Es Bitcoin De Cuál Es Utilidad De Que Actúa Ante La Caída Del Precio De Bitcoin Y Compra 150 Bitcoin Más Es 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 De No Tienen Deuda Pero Son Personas Inexpertas Que Simplemente Ven Que El Precio De Bitcoin Está Cayendo Y Se Asustan Y Salen A Vender Inclusive En Pérdida Porque Creen Que Definitivamente El Monetario Creen En Su Tecnología Pues Aprovechan Y Le Compran A Esas Personas Inexpertas Entonces El Salvador Se Está Convirtiendo En El Segundo Michael Sailor Bueno Más Bien Nayib Bukele Se Está Convirtiendo En Michael Sailor En Donde Compra Cada Vez Que Cae El Precio A Eso Se Le Conoce Como Dollar Coast Average Sin Embargo También Puede Hacerse A Nivel De Tiempo Entonces Cada 10 Días 15 Días 20 Días Un Mes Puedes Ir Comprando De Un Poquito De Un Poquito De Un Poquito Ir Promediando El Precio Y A Largo Plazo Muy Seguramente En Bitcoin Te Va El Gobierno Centroamericano Ahora Tiene 700 Bitcoin Por Un Valor De 32 Millones De Dólares Al Momento De Escribir El Artículo Este Señor Lo Que Está Haciendo Es Refugiando El Valor De Las Personas A Las Cuales Preside Y Me Parece Que Es La Forma Más Responsable De Guardar El Valor De Su Nación Y Bueno No Solamente En Bitcoin También Podría Comprar Oro Podría Comprar Otro Tipo De Activo Duro Que Le Ayude A Sopesar Las Crises Económicas Que Pueden Venirse Pasemos A Otro Tipo De Noticias Y Esta vez Hablamos De Coinbase Uno De Los Exchange Y Wallets Que No Me Gusta Porque Tiene Muchos Convenios Y Cosas Raras Con Gobiernos Etc Y La Verdad Es Que Yo Considero Y Esto Es Una Opinión Mía Y Es Que Bitcoin Se Hizo Para Limitar A Los Intermediarios Y Sobre Todo Para Darle Libertad A La Gente Y Pues Bueno Creo Yo Que Coinbase Como Que Altera Un Poquito El Objetivo De Bitcoin Coinbase Firma Un Nuevo Contrato De 1.36 Millones De Dólares Con La Agencia De Aduanas Estadounidense Más Impuestos Carajo La Gran Empresa De Click Chain De Criptomonedas De Estados Unidos Ha Conseguido Un Contrato Para Desarrollar Tecnología Para El Departamento De Seguridad Nacional Por Un Valor De 1.36 Millones De Dólares En Virtud Del Acuerdo Se Ha Contratado A Coinbase Para Suministrar Un Software De Desarrollo De Aplicaciones Como Servicio Para La División De Inmigración Y Aduanas De Ahora Para Las Personas Que Utilizan Coinbase Pues Yo Les Sugeriría Que Utilicen Otra Cosa Sobre Todo Si Quieren Mantener Su Privacidad Porque Ellos Están Tildados De Colaborar Con Los Gobiernos Y Brindar Información Que Tú Le Estás Confiando A Esa Firma Entonces Por Eso Quise Traer Esta Noticia Para Alertar A Las Personas Que Utilizan Coinbase Para Que Traten De Migrar A Otro Servicio Que Tal Les De Más Libertad Y Transparencia Pasemos A Más Noticias Digamos Que Malas Curiosas Que Me Dan Rabia Y Que A la Vez Me Dan Alegría Estamos En Guerra Con Las Criptomonedas Dice El Señor Presidente Turco Erdogan Bueno La Verdad Es Que Señor Patale Todo Lo Que Quiera Pero Al Final Ya Sabemos En Que Va Terminar Esto Turquía Está Ansiosa Por Convertirse En Un Centro De Blockchain Siendo Un País Que Se En Europa Y En Asia Sin Embargo La Misma Pasión No Se A Las Criptomonedas Tal Como Lo Reiteró Recientemente Su Presidente Erdogan Organizó Un Evento De Preguntas Y Respuestas En Mersin Turquía Con Jóvenes De Todo El País Un Asistente Se Le Preguntó A Erdogan Por Su Opinión Sobre Las Criptomonedas No Tenemos Absolutamente Ninguna Intención De Aceptar Criptomonedas Necesitamos Que Utilicen Nuestra Moneda Lira Turca Porque Es La Mejor Opción Que Hay Para Ustedes No Necesitan Libertad Para Que Al Contrario Tenemos Una Guerra Aparte Una Lucha Propia Contra Las Criptomonedas Nunca Le Daríamos Nuestro Apoyo Porque Avanzaremos Con Nuestra Propia Moneda La Cual Tiene Su Propia Identidad Y Les Podemos Robar He Dicho Maduro Picho El Ex Primer Ministro De Turquía También Agregó Y Explicó Que Las Criptomonedas Requieren De Una Estricta Supervisión Debido A Los Riesgos Potenciales Siempre Recuerden Siempre Nos Van A Vender El Tema Como El Riesgo No Salgas De Casa Porque Te Vas A Contagiar Utiliza El Tapabocas Porque Te Vas A Contagiar Es Por Tu Bien Aplícate La vacuna La Para La Delta La Alfa La Beta La Omega La Que Sea Porque Es Por Tu Bien No Utilices Criptomonedas Porque Te Van A Estafar Utiliza Una Moneda Estable Del Gobierno En Donde Podemos Imprimir Las Que Queramos Bien Para Generar Empleo No Se Que Las Acciones Van Al 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 La Economía Va Muy Bien Pero La Economía Real Va Por Otro Lado Así Que Siempre 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 Desde Que Yo Tengo Conocimiento De Causa Y Me Interesado Por Estos Temas Pues Siempre Nos Venden El Tema Como Que Es Por Tu Bien Es Por Bien Y Bueno Próximamente Habrán Muchísimas Más Restricciones En Muchísimas Más Cosas Por Nuestro Bien Así Que Bueno Depende De ti Actuar Contra Esto Y Pasamos A Una Última Noticia En Donde El Último Hackeo De Fee Dirigido A Binance Smart Chain Resultó En Un Robo De 12.7 Millones En Bitcoin De P Network La Plataforma De Picross Chain P Network Se Ha Convertido En El Último Protocolo Atacado Por Hackers En La Cadena Inteligente Binance Se Informó De Una Pérdida De Aproximadamente 12.7 Millones De Dólares En Bitcoin Según Un Hilo De Twitter Publicado En P Network El 20 De Septiembre La Incursión Tuvo Como Resultado El Aquí Te Voy A Dar Mi Opinión Y Seguramente Sacaré Un Video Más Detallado Al Respecto Pero Yo Creo Que Hay Muy Buenas Oportunidades Aquí Número Uno Si Tienes Buen Capital Si Eres De Las Personas Que Tiene 100 Dólares O 1000 Dólares Pues Yo Te Diría No Los Utilices ¿Por Qué? Porque Las Comisiones Realmente Son Muy Altas Bueno Si Hablamos Como La Binance Smart Chain La Red Solana Y Muy Próximamente La Red De Cardano Que Prometen Ser Muchísimo Más Económicas Sin Embargo Pues Los Rendimientos A Poco Capital Pues No Son Tan Digamos Que Buenos Si Lo Miramos Con El Riesgo Al Que Te Ves Digamos Que Iniscuido Por Poner Tu Dinero En Este Tipo De Protocolos Si Te Das Cuenta Muy Protocolo De DeFi Fue Hackeado Otro Protocolo Otro Protocolo Porque Esto Se Debe A Que La Tecnología Es Muy Nueva Y La Tecnología Si Bien Es Muy Buena Pues Está Sujeta A Cambios Y Está Sujeta A Que Hayan Este Tipo De Problemas Sin Embargo Claramente Pues Con Tal No Le Vas A Sacar Buena Rentabilidad Y Podrías Verte Expuesto A Estos Digamos Que A Este Tipo De Hackeos Y Problemas Ahora Si Tienes Harto Capital Y Yo Digo 10 Mil Dólares Para Arriba Para Poner En Este Tipo Protocolos Pues Sin Embargos Es Un Tema De Full Riesgo Porque Los Protocolos Como Yo Tienen Problemas En Su Tecnología Y Podrían Verse Afectados En Ese Tema Entonces Puede Ser Algo De Muchísimo Riesgo En Donde Puedes Arriesgar Mucho Capital Y Bueno Pues Si Te Sobra Pues Bueno Está Bien Pero Mi Opinión Es Si Tienes Poco Capital De 10 Mil Dólares Hacia Abajo Yo Te Vídeos En El Canal Que Si Te Interesan Puedes Ir A Verlos Así Que Pues Mucho Cuidado Con Este Tipo De Protocolos Hay Grandes Oportunidades Se Puede Hacer Buen Dinero Siempre Y Cuando Tengas La Liquidez Pues Muy Bien Pasamos Al Análisis Del Panorama Y Vemos Esto Sangre Por Todo Lado Sangre 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 Caídas Del 8% Para Bitcoin 8% Para Ethereum 8% Para Solana 8% Para Cardano 20 No Mentiras 13% Para Polkadot 10% BNB Y Vemos Cuando Vemos Ojo Esto Es Para Las Personas Que Apenas Están Metiéndose En Este Mundo De Las Criptomonedas Pero Cuando Vemos Que USDC DAI USDT BUSD Es 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 Las Monedas Estables Se En Verde Es Porque Por Lo General Hay Miedo En El Mercado Y Las Personas Buscan Refugio Temporal En Este Tipo De Monedas Que Están Ligadas Al Dólar O A Los Euros Etc Etc Entonces Vamos A ver Que Nos Depara Para Esta Semana En Donde Tendremos Gran Turbulencia Y Yo Creo Que Esto Va A Ser Hasta Mediados De Octubre Que Va A Pasar Con Las Criptomonedas Que Seguimos En Nuestro Canal Punto De Vista Es Mi Punto De Vista Es La Mejor Realmente Quan Fury Pues Nos Brinda Muchísimas Posibilidades Como Operar Con Diversos Activos Nos Brinda Cero Comisiones Nos Brinda Los Precios Directamente Desde Las Bolsas Y Desde Los Exchange Sin Ningún Intermediario Y Sin Manipulación De Precio Y Adicional A Eso Nos Brinda Un Beneficio Que Al Empezar Tu Desde Aquí En La Pantalla Así Que Por Eso Y Muchos Otros Beneficios Más Yo No Dejo De Utilizar Quan Fury Porque Realmente Para Mí Es La Mejor Y La Más Sencilla De Utilizar Y Bueno Pues Como Del De Trecho Pues Nosotros La Utilizamos En Este Momento Bueno Pues Nos Estamos Viendo Perjudicados Un Poquito Por La Caída En El Mercado Pero Recuerda Que Las Pérdidas No Son Pérdidas Hasta Que Se Ejecutan En Este Momento Yo Tengo Una Pérdida De Menos 126 Dólares Pero Esto No Se Ha Ejecutado Y Muy Seguramente Pues Yo Esperaré A Que No Se Ejecute Espero Que No Trato De No Apalancarme Demasiado En Mis Operaciones Para Poder Soportar Caídas Importantes Como Por En Este Caso Ya A Perder Y Bueno Para Las Personas Que Tal No Saben Hacer Trading Pues Les Dejo Este Curso Que Yo Hice Es Un Curso Gratuito En Donde Te Enseño Pues Digamos Que Todas Estrategias O Bueno Más Bien El Tema Técnico Y Al Final Resumo En La Estrategia Que Yo Utilizo Y Que Me Ha Servido Para Multiplicar Mi Cuenta Y Pues Para Seguramente Tendrás Los Resultados Y Aparte De Eso Pues Puedes Descargar Un Libro Que Si O Si Tienes Que Leerte Y Es De Trading En La Zona Que Si O Si Tienes Que Leerte Yo Creo Que Ahí Está Gran Parte De La Clave De Operaciones En Trading Así Que Ahí Te Lo Dejo Te Lo Dejo También En La Descripción Del Video Para Que Vayas Rápidamente Y Hagas Este Cursillo Así Que Bueno Pasamos Rápidamente Al Análisis Del Mercado Como Ven Tenemos Una Caída En Este Último Día El Día De Hoy Tenemos Una Caída De Cerca De Más O Menos Un 10.14 Por En Este Momento Bitcoin De Gap No No Tenemos Gap En El Gráfico De Futuros En Este Momento Yo Que Podría Esperar Yo Creo Que Esto Puede Venirse Muchísimo Más Abajo Podríamos Venir A Los 40.000 Dólares Incluso Un Punto Psicológico Importante Y Pues Recordemos Que Estamos En Esa Franja Entre Los 40.000 Y 50.000 Yo Creo Que Esto Se Va Decidir Mucho Esta Semana En Donde Veremos Las Noticias Que Saldrán Por Parte De Este Tema De Políticas Monetarias En Dado Caso De Que Todo Continúe Igual Yo Creo Que Los Mercados En General Se Van A Recuperar Bueno Tal vez El Donde Hay Llamados Al Margen En Donde Los Liquean En Otro Tipo De Plataformas Es Una Barredora En Donde Se Limpia El Mercado Y Volvemos Otra Vez A Continuar El Movimiento Al 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 Ahora Una Digamos Que Una Reflexión Importante Cuando Tú Veas Este Tipo De Cosas Cierto Tienes Que Ampliar Tu Panorama Yo Veo Que Hay Muchas Personas Minutos Dicen No Ya Esto Se Va Al Piso Y No Se Qué Pero Si Tú Lo Miras En Una Semana Ok El Panorama Ha Cambiado Bastante Y Como Sabemos Pues El Movimiento No Siempre Puede Irse Al 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 Cuando Estemos En Estos Momentos De Al De De Momentos De Incertidumbre Pues Abre Tu Panorama Y Te Vas A Dar Cuenta Realmente Qué Podría Estar Pasando Entonces Qué Podríamos Esperar En Bitcoin Yo Creería Que Si Hay Muchillo Más Miedo En El Mercado Yo Creería Que Posiblemente Veamos Una Caída Por Lo Menos Hasta El Día Miércoles Y Una vez Que Ya Estén Las Noticias De Qué Va Pasar Con La Política Monetaria Podríamos Ver En Dado Caso De Que Haya Un Aumento Y Que El Aumento Sea Significativo También Porque Puede Hacer Que El Aumento Sea Del 0.05% Y Aunque Es Aumento Pues Digamos Que No Es Tan Drástico Sin Embargo Si Vemos Un Aumento Por Encima Del 1% Pues Creo Yo Que Ahí Si Vamos A Ver Grandes Movimientos A La Baja En Todos Los Activos Eso Lo Veríamos En Todos Los Activos Solo Que Unos Se Verán Más Afectados Que Otros Yo Que Creo Podríamos Venir Aquí Más O A Los 40 Mil Habrá Que Ver Si Este Nivel Es Suficiente Para Aguantar Esta Caída En Dado Caso De Que Definitivamente No Que Esto Pues Digamos Que El Movimiento Se Anule Por Buenas Noticias O Una Vela Martillo Invertido Etcétera Etcétera Si No Sabes Que Son Esas Velas Ve Al Curso Y Te Vas A Dar Cuenta Patrones Que Nos Pueden Indicar Una Reversión En El Movimiento Esto Estos Movimientos Que Vemos En Este Momento Son Puro Y Físico Miedo Pero Cuando Tú Sabes Para Donde Va La Tecnología Sabes Que Es Bitcoin Sabes Que Es Un Refugio De Valor Pues Muy Seguramente Ahí Te Vas A Dar Cuenta Que Esto Si Tenderá A Subir Tendrá Sus Caídas Si Pero Tenderá A Subir Entonces Que Podemos Esperar Yo Creo Que Seguiremos En Este Rango Entre 40.000 Y 50.000 Algunos Días Más Hasta Ya Ver Un Impulso Que Podría Darse Por Una Noticia De Cualquier Otro País Que Adopte Bitcoin O Cualquier Otra Empresa Que Adopte Bitcoin Etcétera Etcétera Entonces Habrá Que Ver Expectantes Puntos Si Quieres Hacer Trading Yo Te Diría Que Podríamos Poner Una Operación Sobre Los 40.000 Dólares Podría Ser Una Opción Para Empezar A Hacerlo Ahora Que Otro Punto Podría Darse Aparte De Los 40.000 Dólares Yo Creo Que La Importante Son Los 30.000 Dólares Ese Es Como El Suelo Más Importante Que Ha Creado Bitcoin Últimamente Entonces Los 30.000 Podría Ser Un Punto También De Pegarse Un Mechazo Liquidar Y Sacar A Mucha Gente Del Mercado Para Ganar Liquidez Y Arrancar Hacia Arriba Entonces Esos Son Los Puntos Ve Con Cautela Tradea Con Mucha Precaución Trata De No Pero Muy Inestable Pasamos A Ethereum Y Bueno Lo Hablábamos En El Crypto Journal Anterior Podríamos Caer La Proyección Nos Trae Aquí A Los 2768 Sin Embargo En Este Momento Exactamente Hemos Rebotado Aquí En La Parte Alta De Este Canal Quienes Vienen Siguiendo El Canal El Canal De Estudio Cripto Se Darán Cuenta Que Este Canal Fue Una De Nuestras Grandes Operaciones Que Le Sacamos Buen Provecho A Ethereum Cuando Se Dio La Ruptura De Esto Y Se Dio Esta Subida Hasta Los 4000 Dólares Aproximadamente Entonces Vimos Aquí Que El Precio Vino Y Rebotó Como Digo Yo Creo Que Podemos Venir A Rebotar Un Poquito Más Abajo Incluso Podríamos Venir A Visitar La Media Móvil De 200 Periodos Que Va Ahora Yo La Tendría Ahí Me Expondría Poco Y Esperaría Las Noticias A Nivel Macro Económicas A ver Que Va A Suceder Entonces Posibles Entradas 2768 O 2650 Aproximadamente Pasemos Rápidamente A Cardano Y Bueno Pues Prácticamente Se Nos Dio La Proyección En Donde Dijimos Que Podríamos Venir Casi Hacia Los 1 Con 93 Llegamos Hacia Los 1 Con 97 Personas Que Estaban Haciendo Cortos Y Se Arriesgaron A Hacerlo Espero Que Les Haya Funcionado Esta Señal Y Bueno Yo Creo Que Cardano Puede Venir Un Poquito Más Abajo Yo Creo En Dado Caso Dependiendo De Los Movimientos Del Mercado Creería Yo Que Podríamos Venir Incluso A Tocar La Media Móvil De 200 Periodos Hacia Los 1 64 Para Seguir Subiendo Ahora Vuelvo Y Digo Todo Va A Depender De Las Noticias A Nivel Macroeconómicas Entonces Ya Saben Un Punto De Cardano Podrían Ser Los 1 64 Yo Creo Que Cardano Tiene Igual Mucho Potencial De Aquí A Diciembre Y Podría Ser Una Buena Entrada En Este Punto De Hecho No Se Si Nos Tenemos Cardano Si Tenemos Cardano Lo Compramos En Los 2 46 Vamos A Hacer Un Promedio Y Vamos A Hacerlo Aquí Vamos Ponerlo 1 65 Para No Ponernos Tan Y Vamos A Comprar 165 165 Dólares Más Listo Para Promediar Nuestro Precio Y Mejorar Nuestro Punto De Entrada En Dado Caso De Que Cardano Revierta Pues Vamos A Estar Muchísimo Mejor Posicionados Así Que Eso En Cuanto A Cardano Pasamos Rápidamente A Tita La Verdad Es Que Le Está Golpeando Bastante Duro Este Mini Mercado Bajista Sin Embargo Ya Saben Yo Que Opino De Tita Esto Es Un Proyecto A Largo Plazo En El Corto Plazo Bueno Pues La Proyección De La Ruptura De Esta Cuña Pues Nos Traería Cerca Los 3.83 Dólares Es Una Zona De Alta Liquidez Si Se dan Cuenta Aquí Justo Se da Justo En El Puntico En Este Punto Aquí Entonces No Se me Haría Raro Que Baje Aquí Buscar Liquidez Para Volver Intentar Recuperarse Entonces Este Podría Ser Un Buen Punto De Compra De Tita Ahora Puedes Hacer Dollar Coast Average De Tita Porque Tita Sin duda Puede Llegar A Los 20 30 Dólares A Final De Año Sin Duda Espero Que Así Sea Y Espero Que A Muchas Personas Les Sirva Este Posible Análisis Pasemos A OGN Que Bueno En La Semana Anterior En Nuestro Crypto Y Hayan Esperado Este Movimiento Bueno No Pudimos Atravesar La Media Mobile De 200 Y Adicional A eso Con La Volatilidad Al Mercado De Hoy En Día Pues Creo Yo Que Sin duda Vamos A Venirnos A Saben Cuál Es Mi Proyección Va Hacia Los 3.68 Dólares En Este Triángulo Que Pues Digamos Que Se Ha Visto Afectado Por Un Poquito De Volatilidad En El Mercado Y Bueno Eso Es Lo Que Podríamos Esperar En Cuanto A OGN En Cuanto A SLP Lo Que Hablábamos El Crypto Journal Anterior Tocamos El Piso De Ahí No Podíamos Bajar Más En Vigor Seguramente Saquemos El Día Miércoles En Nuestro Streaming En Youtube Noticias Sobre Esta Nueva Season Y Bueno Pues De Aquí Si Bajamos Más De Aquí Bueno Pues Ya Estaríamos En Terreno Desconocido Sin Embargo Ya Estamos En Cuanto Al Indicador RSI En Niveles De Sobreventa O Tocando Los Niveles De Sobreventa Ya Saben Que Si Los Desarrolladores De Axie Infinity No Sacan Noticias Rápidamente De Una Actualización Importante En El Juego Pues Veremos Que La Moneda Seguirá Cayendo Seguirá Cayendo Seguirá Cayendo Yo Que Te Sugiero Farmeala O Por lo Menos Eso Es Lo Que Yo Estoy Haciendo Y Si No Has Entrado Al Juego Creo Que Este Punto En El Videojuego En El Precio De Axie Es El Mejor Punto Para Entrar Porque Está Muy Pero Muy Pero Muy Económica Pasamos Rápidamente A Solana Ya saben Esta Criptomoneda La Estamos Esperando Hacia Los 110 Dólares También Hacia Los 100 Dólares Y Un Poquito Más Abajo Hacia Los 90 Dólares Aproximadamente Estamos Viendo Que Hubo Un Retroceso Desde Los 216 Dólares Que Media Móvil De 50 Periodos Para Ver Cuál Podría Ser Un Posible Punto De Rebote Podría Darse Aquí En Los 110 Dólares Que Es Un Buen Punto De Entrada De Solana Si Todavía No Tienes Tú Ya Sabes Que Mi Proyección De Solana Podrían Ser Los Cientos De Dólares Incluyendo 500 600 Dólares Por Solana Debido A La Gran A De La Anterior Y Decía Yo Que Podríamos Venir Nuevamente A Testear La Media Móvil De 200 De Efectivamente Polkadot Vino A Media Móvil De 200 Rebotó Bueno La Rompió Un Poco Y Rebotó Que Podríamos Esperar De Polkadot Si El Mercado En General Se Viene A La Baja Podríamos Ver Una Ruptura De La Media Móvil De 200 Y Venir A Un Aquí Hacia Los 26 6 Dólares Que De Hecho Ahí Fue Donde Rebotó Últimamente Es Un Soporte Importante Porque Si Se Dan Cuenta Aquí Rebotó Aquí Rebotó Aquí Rebotó Y Aquí Volvió A Rebotar Así Que Eso Quiere Decir Que Hay Una Gran Zona De Liquidez En Donde Hay Bastantes Opciones De Compra O Más Bien Operaciones En Compra Y Hacen Esperar Nuevamente A Visitar Esta Zona De Aquí Y Ya Saben Que La Proyección Es Hacia Los 51 Dólares Yo Creo Que Polkadot Puede Ser También Muy Muy Puede Haber Grandes Posibilidades Que Llegué A ese Punto Por La Adopción Que Está Teniendo La Red Bien Y El Día De Hoy Quiero Agregar A Nuestro Análisis Lo Y Bueno Recuerden Que Mañana Tenemos También Streaming Pero En La Competencia De Youtube La Moradita Si Creo Que No La Voy A Mencionar Porque Creo Que Me Están Quitando Un Poquito De Visibilidad Mis Videos No Se De Próximamente 8 De La Noche Y Bueno Pues PBU En Este Momento Está Retrocediendo Con Todo Este Tema De Las Plantas Hay En Este Momento Hay Bastante Plantas En El Mercado Creo Yo Que Es Un Buen Punto Para Entrar También A Este Videojuego Una Forma Interesante De Farmear Y Que Adicional A Esto Sale Para Mediados De Octubre Su Primer Beta Así Que Es Importante Que Podría Yo Esperar De PBU Yo Creo Que Con Esta Formación Que Viene Dándose Yo Creo Que Si No Vemos Un Rebote Aquí Nuevamente En Esta Zona De Aquí Hacia Más O Menos Los 7 Con 3 Dólares En Donde Lo Venimos A Visitar El Día Viernes Pues Si No Vemos Un Rebote Aquí Y Un Patrón De Doble Suelo Para Impulsarnos Al 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 Yo Creería Que Como Viene La Formación Podríamos Venir Incluso Un Poquito Más Abajo Hacia Los 6 Dólares E Incluso Los 5 Dólares Por PBU Que Es Una Muy Buena Opción Para Poder Entrar Ya Que Las Plantas Están Bajando De Precio El Token Está Bajando De Precio Y La Proyección Es Muy Pero Muy Buena Así Que Creo Que PBU Podría Venir Si O Si 7 Con 3 Si No Se Da El Rebote Aquí 6 Dólares Y 5 Dólares Bueno Pasamos A Nuestra Sección De Que Dicen Los Que Saben Y Les Sugiero Que Sigan La Cuenta De De Juan Rodríguez El Es Papa Bitcoin Más Conocido Como Papa Bitcoin El Hombre Tiene Muy Buena Data Sobre El Tema De Bitcoin Datos On Chain Así Que Síganlo En Twitter Y YouTube El Indicador ASOPR En Temporalidad De Una Hora Media De 24 Horas Marca Zona De Compra Para Bitcoin El Este Es Uno De Los Indicadores Que Más Resalta Que Nos Da Digamos Que Puntos De Entrada Importantes Cuando Este Indicador ASOPR Que Lo Puedes Ver En Glass Node Pues Toca Niveles De Uno Entonces Eso Digamos Que Es Una Señal De Compra Y Bueno Él Lo Explica Más Detalladamente En Su Canal Así Que Les Sugiero Que Vayan Y Lo Vean Durante Las Tendencias Salsistas Cuando El So Pilar Vulner Al Nivel De Uno Señala Un Reinicio Del Mercado Comerciantes Venden En Pérdidas Respecto Al Precio De Compra Y Ya Hablábamos Las Personas De Manos Débiles Le Dan Sus Bitcoin A Las Personas De Manos Fuertes Pasamos Aquí A Un Tweet De Charlie Vilegio Y Tiene Que Ver Con El Momento Económico Dice Las Había Una Noticia Sobre El IPC En Estados Unidos En Donde Fue Algo Favorable Y Yo Creería Yo Que Será Como Un Preámbulo Para La Noticia Que Van A Dar Esta Semana De Que Posiblemente Todo Va A Seguir Igual Y Que Tal vez En La Reunión Del Fondo Monetario Ahí Si Tomarían Acción Pasamos A Esta Otra Cuenta Dice Arroba Bitcoin En ¿Cuánto Riesgo Está Dispuesto A Asumir China Con Su Riesgo Soberano Y Vemos Esta Gráfica En Donde Vemos Que Su Riesgo Va Para Las Nubes Hasta Donde Puede Llegar Salvarán A Evergrande Habrá Una Crisis Económica Mundial Gracias A China Así Como El Covid Y Bueno Cualquier Otra Oiga Todo Viene De China Que Cosa Tan Pero Bueno Pasemos A Dice Evergrande Parece El Gráfico De Una Shit Coin En Beer Market Se Me Hace Similar Por Ahí Una Shit Coin Que Se Lama Shiba Inu Perdón Disculpenme Si De Pronto Ustedes Invierten En Shiba Inu Ustedes Saben Que Opinión Tengo Yo Acerca De Eso Pero Se Parece El Gráfico Pues Bien Mi Gente Hemos Llegado Al Mercado Criptográfico Recuerden Que No Porque Un Activo Esté Descendiendo De Valor Sea El Acabose Y No Hayan Oportunidades Por El Contrario Creo Yo Que Hay Muchas Más Oportunidades En Este Tipo De Panoramas Así Que Pues Nada Gente Espero Que 3.000 Seguidores Y Bueno Pues Vamos A ver Si Hacemos Un Sorteito Porque Parece Ser Que Para Crecer Más Rápido La Gente Quiere Que Hagamos Sorteitos Pero No La Verdad Es Que Me Interesa Que La Gente Que Ve El Canal Sea Personas Que De Verdad Les Interesa La Información Y No Simplemente Están Aquí Porque Estamos Regalando Una Beca O Estamos Regalando Bitcoin O TikTok Y La Competencia Moradita De Youtube Y Recuerden Que También Hacemos Nuestros Streamings Ahora Allá Tanto Martes Y Jueves 6pm Hora UTC Colombia Menos 5 UTC Menos 5 Perdón Y También Tenemos Nuestro Streaming Los Días Miércoles En Youtube Sagradito Y Martes Y Jueves Otros Videos De Utilidad Análisis De Criptomonedas Entre Otros Así Que Muchísimas Gracias Por el Apoyo Y Nos Vemos En Un Próximo Video De Estudio Cripto